Bienvenidos a un nuevo Jaquemate, una semana nueva que parte acá con este día lunes 8 de marzo. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy celebramos y conmemoramos a todas las mujeres, especialmente a mi madre, a mis tías, a mis primas y por supuesto a todas las chicas que están acá en un desayuno que preparó un amigo de la casa, nuestro amigo Juan Luis. Así que ahí vamos a estar conversando con las chiquillas, qué es lo que hacen, cómo se divierten y cómo quieren celebrar su día. Acompáñenme porque aquí comienza un nuevo Jaquemate por las pantallas de Canal 30. Oye, como dijimos, hoy celebramos el Día de las Mujeres, así que hoy es un programa solo de chicas. ¿Para qué? Para conversar con ellas y que nos cuenten qué es lo que están haciendo, dónde trabajan, cómo se divierten y qué esperan para este día. Por eso me encuentro con quién. Marían. Marían. ¿De qué parte es Marían? De la Puesta del Sol. ¿Dónde queda la Puesta del Sol acá? Porque hay gente que no sabe. La Puesta del Sol queda linda con la San Pablo, acá en San Javier. ¿Y usted, Juanes? Marían. Marían. ¿Soltera, casada, viuda, separada, con hijos, sin hijos, con ganas, sin ganas? No, soltera, con dos hijas maravillosas. ¿A qué se dedica Marían? Soy comerciante y eso me siento orgullosa. Comerciante, ¿qué es lo que vende? Tengo un almacén en mi casa como un mini market. Como un mini market. ¿Qué es lo que más compra la gente? Invite también a la gente que la está viendo a que vaya a su local. Lo que más se vende son las bebidas, las verduras. Igual todos los días tengo ensaladas fresquitas. Así que mi negocio está abierto desde las 9 hasta las 11 de la noche. ¿Cómo ha sido trabajar como mujer emprendedora también con esto, el toque queda, con esto que también en la pandemia, en la fase 1, fase 2, vamos, volvemos, entramos, salimos? Para mí me ha ido muy bien, gracias a Dios. No se ha notado el contrario, me ha ido mucho mejor y eso se agradece. Marían, Marían, primera pregunta. Este es un programa de concurso donde tú te vamos a poner a prueba. Preguntas para mujeres. Hoy en día solo preguntas de mujeres. Cánteme un trozo de la famosa canción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que dice Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Bravo, no, bien, 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 vamos. Segunda pregunta. ¿Quién dijo, puedo escribir los versos más tristes esta noche? ¿Neruda? ¿Pablo Neruda? Con apoyo y todo Neruda, muy bien. Dos. Tercera pregunta, a ver, vamos al tiro. ¿Cuántos ceros tiene un millón de pesos? Seis. Por Dios, de cultura general no cacha nada, pero de dinero, de cabeza. No creo ni uno. Seis, seis, muy bien. Cuarta, emprendedora. ¿Cuánta? Cuarta pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Le puedo dar pista? ¿Le puedo dar pista para que vaya a la segura? Alternativa A. Nuestro querido y gran Sebastián Piñera, entre tantas cosas que habla, pudo haber sido él. O, la respuesta B, Neil Armstrong en 1969, el primer hombre que pisó la luna en el año más hermoso que dicen. ¿B? ¿B? En el año 69, Neil Armstrong. Y vamos. ¿Cómo se llama? O no, se la vamos a cambiar, se la vamos a hacer más fácil. ¿Cuántos enanitos tenía la bella durmiente? Siete. Siete. ¿Quién le dijo? Juan Luis. Juan Luis, siete. Sí. Camarita amiga, grábame. Lo que acaba de decir Juan Luis es una estupidez. ¿Por qué? La bella durmiente no tenía enanitos, la que tenía era Blancanieve. Blancanieve. Oye, y sacando peso, diciendo yo leí mucho, lo leí mucho. Estoy muy justo, me leo todos los libros. Lamentablemente se perdió el millón de dólares, amiga. Pero sí tenemos un regalito para usted para que celebre el Día de la Mujer, un costita rama. ¿A quién quiere mandarle salud? No, a toda la gente que me conoce y a todas las mujeres de nuestro país. A todas las mujeres de nuestro país. Nosotros como Jaque Mate le decimos feliz día a las mujeres, feliz día a ustedes, que sin ustedes nosotros no somos nada. Así que hay que agradecer a todas las mujeres. Y nosotros seguimos haciendo más Jaque Mate desde acá, del Salón de Biesa de mi amigo Juan Luis. Muchas gracias. Seguimos acá en Jaque Mate y yo me río porque me estoy acordando de algo nomás. De una frase típica de una mujer, una monjita que lo estaba haciendo en sala y dijo, pico para mí o pico para todas. Era el repollo, era el repollo, era el repollo. Así que estamos, para darle la bienvenida a nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Andrea. Andreita. ¿De qué parte Andreita? Yo soy de la Villa Padre Pío. ¿Dónde? Ah, la Padre Pío es la que queda. A continuación de la Puesta del Sol. Uy, Padre Pío, Puesta del Sol, la estamos conociendo todos los sectores de San Javier. Andreita, ¿cómo lo ha tratado la Vío? Bien, gracias a Dios. ¿Qué cargo ejerce usted ahí en...? Soy dirigente y tesorera. Dirigente y tesorera. ¿Es difícil ser dirigente de una villa, de una población? Es complicado igual porque, bueno, de repente uno no tiene todo el apoyo de las personas, entonces hay muchas diferencias, pero se hace con cariño. Se hace con cariño. Más adelante se va a hacer a lo mejor con más cariño porque quieren que los dirigentes sociales reciban su sueldo porque ellos trabajan para mantener, son como pequeños concejales de la población. Sí, sí. ¿El presidente de la Junta de Sí no es usted, cierto? No, porque la presidenta anda en Miami, en todos lados, y nosotros acá. No, mentira. Andreita, soltera, casada, viuda, separada, con hijos, sin hijos, con ganas, sin ganas. Casada con tres hijos. Felizmente. Sí, felizmente. ¿El mismo marido? Del mismo marido. O sea, el hombre que se la hace una vez, se la hace dos y tres veces. Claro, muy bien. ¿Cómo se llama el hombre? Ariel Rojas. Ariel Rojas, me suena Ariel Rojas. Ariel que viene saliendo del motel losito, ¿no? ¿Qué pasaría si ve a Ariel saliendo de un motel? ¿Y no con ustedes? Bueno, tendría que haberme avisado, ¿no? Para pasarle plata. Que me invites. Que me invites. Muy bien, señorita, vamos. Cinco preguntas, cinco respuestas que la van a poner a prueba. Estas son preguntas para mujeres. ¿Cómo se llama el perro de Mickey Mouse? ¿Pluto? Respuesta correcta. Es Pluto, ¿cierto? Un niño y el hijo, mamá, mamá, ¿puedo ser puto? No. No, estudia mejor. Entonces, ¿puedo ser tibilín? Un chiste. ¿Me entiendo? Para que se vaya soltando. Tomé, mamá. Vamos, segunda pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sé. Le voy a dar una pista, pero clara, así como si no sabe. Y ahí sí que vamos. ¿Con lo que se hace la mayonesa? El huevo. Muy bien. El huevo fue primero porque viene de una célula y ahí se empezó. Después ahí nació la gallinita y la gallina puso un huevo. Así como empezó el raso, con un pollito y ahora ve, millonario. Millonario. Tercera pregunta. Atención barra. ¿Cuántos animales de cada especie? Ojo, de cada especie, no estoy hablando de cantidad. No. ¿Cuántos animales de cada especie de los sexos subió Moisés al arca? Mira. Sí, de dos en dos, pero... De dos en dos. Otra vez, Juan Luis, sigue metiendo las patas porque... Moisés no tiene arca, el que tenía era... No es. No lo es. No confío. Está saliendo para atrás, mi compadre. Cuarta pregunta. Nombre del amigo íntimo de Lulú. Toby. Muy bien. ¿Por qué sabe que es Toby? Porque veía Lulú. El club de Lulú o el club de Toby. Y la quinta y última pregunta. ¿Cuántas hermanastras tenía la bella durmiente? No tenía. ¿Por qué? Era ceniciente. Muy bien, muy bien, amiga. Se lo ganó un vicio para que... Se lo pase ahí y se lo coma con su pareja, si que quiero, con sus niños. Usted sabe con quién. ¿A quién quiere mandarles saludos? Bueno, a todas las personas que me conocen y a mis bebés, que son tres. ¿Cómo se llaman? Maximiliano, Maite y Trinidad. Muy bien. ¿De qué edad? De 12, de 8 y de 5. Cada cuatro años saltaba la liebre. Estoy sacando... Estaba saltando la liebre. Así que junto a nuestra amiga, que se llama... Andrea. Andrea, nosotros seguimos haciendo este jaque mate especial hoy, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Oye, seguimos acá en la peluquería porque estas chicas se merecen no solo un desayuno, se merecen todos los días el feliz día. Porque son mujeres empoderadas, son mujeres trabajadoras. ¿Y para eso nos encontramos con quién? Eleutería Rojas. En realidad me conocen por Leti. La Leti. Leti, perdón que digas. Leti, ¿a qué se dedica la Leti? Bueno, yo tengo una empresa de áridos. De áridos, esos son piedras... Piedra, arena, arcilla, de todo. Tuve 20 años en la empresa de transporte y me cambié a una empresa de áridos. ¿Cómo es eso que una mujer se apodera de un rubro que puede ser de hombre? ¿Por qué lo digo así? Porque hoy la mujer está ganando y subiendo, subiendo escalones y usted es un trabajo duro, fuerte y usted lo hace bien. Sí, ya en realidad aprendí de nuevo. O sea, fui chofer de buses bastante años, 20 años, porque el transporte que yo tuve era transporte escolares y los transportes eran grandes. Entonces me acostumbré y hoy día emprendimos otra empresa que nos ha ido muy bien, gracias a Dios, en el sector de Melosal. O sea, eso le iba a decir yo, ¿cómo es trabajar 20 años en el rubro del automóvil, de los canones, de los transportes? Porque generalmente, vuelvo a decirlo, aunque sea repetitivo, es un rubro de hombre. Y que llegue una mujer, usted lo dijo antes que conversáramos nosotros en las cámaras, lo ven, ¡ay, una mujer! Y como que le da miedo, hasta a las mismas mujeres le da miedo, oye, ¿será bien? Pero a la vez son responsables y más confiables. Sí, en realidad cuando tú manejas un camión, que yo lo hago a veces, o un cargador frontal, sí te miran diferente. O sea, te preguntan, oye, ¿llevas tiempo? No, en realidad son 20 años, entonces te vas acostumbrando. Y cada vez que emprendes, tú le vas colgando las ganas nada más. Y vas aprendiendo, si tienes las ganas, puedes todo. Oye, ¿qué le dicen sus hijos? Porque usted dice que tiene hijos, entonces igual es como emocionante. Ah, manejo un camión, ¿no? Porque igual es una pega difícil y usted la hace a la perfección. Me molestan bastante. Me dicen que siempre dicen, no, es que como mujer, que muchas mujeres no se creen capaces, pero yo digo, sí, tienen que atreverse. Pero ellos felices. ¿Y cuál es el mensaje para las mujeres que la van a estar viendo y que quieren, a lo mejor, manejar camiones, a lo mejor, tener su propia empresa? Hay que colocarle las ganas nada más. Mira, yo siempre digo a mis hijos que los sueños se cumplen. Y tienes que trabajar y conseguirlo. Entonces, estando en la casa no vas a hacer nada. O sea, tienes que salir a buscar tus sueños. Como dijo alguien por ahí, lo único gratis en esta vida banqueando es soñar. Y si se sueña, se puede llegar a cumplir. Señorita Leti, cinco preguntas, cinco respuestas que le van a cambiar su vida. Nada, mire, primera pregunta. Bien fácil. ¿Cómo o qué tiene tatuado Popeye en su brazo? Pueden soplar fuerte, ¿no? Un ancla. Muy bien, respuesta correcta. Estudió para esta prueba, estudió para esta prueba. ¿Usted tiene hijos? Tres. ¿De qué edad? Treinta y tres, chica que trabaja en salud, un uniformado y un ingeniero checo. Y acá. Trabaja conmigo. Vamos a tener que pedirle ayuda a la gente que está acá que le sople, porque en esa época no existía Toy Story todavía. Así que, vamos. Pregunta de Toy Story. ¿Cuál es la frase típica del señor Boss Laiar? Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Muy bien, muy bien. Tercera pregunta. Esta tiene que saberlo. ¿Cómo se llama la única, ojo, la única mujer que salía de los pitufos? ¿La pitufina? Obvio, ¿cierto? Una rubia, ojo azul. ¿Cómo le habrían hecho los pitufos? No, no. Era imposible. Todo enamorado de pitufina. Y vamos. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el famoso perro dinosaurio de los pica piedra? De Dino. Muy bien. Ahora estás hablando espacito, por eso le ha chuntado. Y la quinta y última pregunta para terminar. ¿Quién es la poetisa que sale en el billete de 5 lucas? Gabriela Mistral. Muy bien, señorita Leti. Muy bien. 5 de 5. Perfecto. Ahí tiene un costita rama para que lo disfrute. ¿A quién quiere mandarle salud? Bueno, mira, no voy a nombrar específicamente quién, pero a todas las mujeres que realmente se lo merecen un día como hoy. Y siempre, y siempre. Se merecen todos los días porque son mujeres emprendedoras y somos súper mujeres. Súper mujeres, súper mujeres. Usted tiene una empresa de árido. ¿Dónde está? Y el número de contacto si alguien quiere comprar árido. Aprovecha, aprovecha. Bueno, árido Leti está en el sector de la Rivera, o sea, el sector norte de Melosal. Salgo en Instagram, áridos Leti. Y ahí está el fono contacto. Oiga, consulta usted casada. Soy casada. ¿Felizmente? Felizmente. En su casa manda calzón para eso. 35 años. En su casa manda calzón para eso porque árido Leti. No, porque tenemos una empresa totalmente diferente. Mi marido tiene sus cosas, que es lo que tiene que ver con el campo. Yo tengo que, lo mío, pero todo va a un fondo común. Todo por un bienestar de la unión de la familia. Sí, por eso le vamos a poner Leti y familia. Muy bien. Junto a Leti. No tanto. No tanto. El amor es alto, pero no tanto. Junto a Leti. La empresaria de Aridos. Nosotros seguimos haciendo este Jaque Mate en este Día Internacional de la Mujer. Oye, seguimos en Jaque Mate y nos encontramos con ella. Con Claudita. ¿Cómo está? Gusto saludarte. ¿Qué de tu vida tanto tiempo? Muy bien. Agradecerle a Juan Luis por la invitación. Por hacerme parte de su comunidad. Y darle la gracia a todos igual por estar acá. Y por conocerla igual a ella. Porque no la conocía de vista así, pero nunca había compartido con ella. Pero muy agradecida y eso. Oye, nosotros te conocemos aquí porque eres una mujer empresaria. Hay que decir, has tenido... De la noche. Claro, empresaria lo he hecho, pero una mujer empresaria. Hay que sacarse ese mito de decir que no. No, acá todos son empresarios, mujeres esforzadas de una u otra manera. Cada cual sabe cómo trabaja y se merece sus luquitas cuando él trabaja, uno dice. Así que, Claudita, cuéntenos. Ha sido difícil para ti la pandemia porque tú tienes un local nocturno y también trabajabas antes en lo que era la ramada, armada, estos cositas. Entonces, ¿es difícil para ti en este caso estar en esta cuarentena? Sí, igual es súper difícil porque hemos estado ya 11 meses con todo esto y sin poder trabajar, sin poder abrir mi negocio. Y ya el tema de la ramada igual pasó por alto. Y igual hay que esperar que pase todo esto para volver de nuevo a empezar como de cero porque todo esto ha sido como bien, como trágico para el... El rubro de la noche. Claro. El rubro de la noche. Yo también lo viví porque yo también trabajaba en un local nocturno, en una discoteca. Se tienen que cerrar, nos queda mucha gente sin pega, los locales se cierran y eso es difícil. ¿Cómo se reinventa, Claudita? Nada. En la casa, nomás esperando que pase viviendo de la renta, que deja las de agüedas. Viviendo de la renta, dicen. Muy bien, una mujer así. Claudita, yo sé que para ti es complicado, pero te vamos a hacer las cinco preguntas, igual que a todos. Así que ya lo sabes, te queremos poner en aprieto, Claudita. Primera pregunta. ¿Usted sabe contar cuentos? No. ¿Nunca ha contado cuentos? No, nunca. ¿A nadie? A nadie. A nadie. Entonces, ¿cómo parten generalmente los cuentos de hadas? Érase una vez. Érase una vez o había una vez, así partían siempre. Muy bien, ya tienes la primera pregunta correcta. Segunda pregunta. Según la mitología griega, ¿cómo se llama el personaje que lanza flechas el 14 de febrero para conquistar a las parejas? Cupida, Cupida. Muy bien. ¿Usted tiene pareja? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Pasa el dato nomás? No. Mejor así. Mejor así. ¿Soltera? ¿Mejor más vale ser soltera? Dicen por ahí. Vamos. Tercera pregunta. ¿Cómo se llamaba el gran amor de Don Quijote? Dulcinea. Muy bien. Dulcinea, Dulcinea. Vamos. Cuarta pregunta. Bien fácil. Si hablamos de Isla de Pascua. Yo te digo, Paulita, Isla de Pascua. ¿Qué monumento te acuerdas tú al tiro con Isla de Pascua? Los Moai. Los Moai. ¿Y qué le dijo un Moai a otro Moai? Noto Moai. Noto Moai. Muy bien, muy bien. Y la quinta y última pregunta. ¿Esa es la quinta? Sí. No, esta es la otra. No, si acá llegamos, tenemos, tenemos para rato, tenemos para rato. No los cansamos, no los cansamos. La quinta. La quinta y última pregunta, la más difícil de la tarde para ella, porque queremos que gane, que se lleve el millón de dólares. Por un millón de dólares, Paulita, ¿cuántos granos de arroz hay en un kilo? Mil. Casi, 998. Lo han contado, pero tuviste cerca. Pero no te preocupes, Claudita, porque tenemos un Costa Rama para ti, para que lo disfrutes con quien quieras. ¿A quién quiere mandarles saludos? A toda la gente que conozco, a mis amistades y a toda la gente de San Javier. Ahí está, junto a Claudita, nosotros seguimos haciendo este jaque mate en este especial día de la mujer, porque como lo dije, ellas son las reinas del hogar. Oye, seguimos acá celebrando el Día Internacional de la Mujer y nos encontramos con ella. Una mujer que dice que está en terreno, que trabaja con Juan Luis Busto y dice que ella es y será una de las banderadas, si Dios quiere así. ¿Cómo estás, Karina? Gusto, saludame. Muy bien, gracias. Aquí, full campaña con mi amigo. Nosotras somos muchas mujeres que estamos voluntariamente acompañándolo, así que contenta. Contenta, muy contenta. Oye, es difícil llegar y enfrentar a la gente porque uno, alo, tiene que contar las cosas como sos. Tú con Juan Luis tienen una amistad de año y es fácil hablar de un amigo cuando uno está haciendo lo que le gusta en este momento. Sí, es fácil y hemos tenido la suerte de que muchas personas lo conocen, entonces la acogida que hemos tenido ha sido muy buena. Y la gente que no lo conoce, que en realidad es muy poca, bueno, ahí yo lo presento, digo las razones de por qué él es mi candidato, que en realidad lo conozco hace años y que yo creo que en realidad puede ser un súper buen aporte para la comunidad. Es un buen aporte para la comunidad, nosotros no conversamos, nosotros... Tiene esa chispa, tiene como esa llegada, Juan Luis, como que van de bien. Juan Luis, hola, ¿cómo estás? No es como una persona tosca, así de reacia, es más cercana, es más palpable, es más tangible para la gente y eso es lo que la gente hoy en día busca. En realidad sí, una persona que es muy cercana a la gente, eso también se lo da el hecho de ser dirigente social y vecinal por muchos años. Entonces, yo creo que eso también hace que él conozca las necesidades de los vecinos, de la comunidad y eso se pueda ver reflejado también dentro del consejo. Karina, cuando Juan Luis te propone, o tú eres quien le propone a él trabajar en su campaña, ¿qué sientes? Bueno, yo llegué aquí y le dije, amigo, estoy para lo que tú necesites, yo estoy 100% contundida con él, porque creo en este proyecto y nada, me siento bien. Estoy en algo que por primera vez en realidad como que me meto en esto de política o en una campaña full, porque justamente porque creo en él, creo en la persona, sé quién está detrás y puede ser este gran aporte para nosotros como comuna. Como comuna. Karina, al igual que las chicas, tú también tienes cinco preguntas que te vamos a poner en aprieto. Preguntas que no hemos hecho, así que va a estar complicado. Primera pregunta, Karina. ¿Cuánto es la mitad de dos más dos? Tres. Respuesta correcta. Muy bien, la mitad de dos. Esa es una pregunta capciosa. Sí. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la esposa de Pedro Picapiedra? Vilma. Pimapiedra. Muy bien, muy bien. Tercera pregunta. Esa es una pregunta fácil. Aquí todos pueden ganar, así que no se preocupen. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Yo creo que todos lo saben. Siete. Muy bien. Siete colores tiene el arco iris. No está ahí segura. Y cuarta pregunta. ¿Cuántas vidas se dice que tiene un gato? Siete. Siete vidas. ¿Y cómo sabemos cuándo es la última vida del gato? Murió. Cuando murió, era la última. Era la última, dijo. Se lo oyó el señor. Y hablando... Pasó mejor vida. Pasó mejor vida. Y la última pregunta, bien fácil. Para ti. Esta te la tienes que saber. ¿Cuál es el dios más fuerte o poderoso del Olimpo? Zeus. Respuesta correcta, Karina. Tenemos un vicio para ti. Déjame uno, como dicen por ahí, para que lo disfrutes junto a tu amiga, junto a quien quiera. Te lo lleves para la casa, te lo comas solito. Da lo mismo. Tú, te felicitamos porque hoy día es el Día Internacional de las Mujeres y las mujeres necesitan ser regaloneadas. Y tú, Karina, ¿a quién quieres mandarle saludos? Primero, a todas las mujeres de San Javier, a las que luchan por sacar a su familia día a día. A las mujeres que están solas o acompañadas, lo mismo. Pero también, bueno, a mí me crió mi abuela, porque mi mamá lamentablemente murió. Entonces, también saludo a todas las mujeres abuelas que se hacen cargo de sus familias como dueños de hogar. Entonces, mi saludo y cariño va para todas ellas. Ahí estamos. Junto a Karina, nosotros seguimos haciendo este jaque mate hoy en el Día Internacional de las Mujeres. Oye, seguimos acá en esta peluquería y, por supuesto, tenemos que hablar con mi amigo. Con el único, inconfundible, Juan Luis Busto Cariaga. Porque una vez me dijo, soy Juan Luis Busto Cariaga, porque también tengo mamá. Y como hoy día es el Día de las Mujeres, estamos con él. Acá que le preparaste este desayuno a tu amiga, a tu dirigente social. Es una manera de retribuir el cariño que te ofrecen. Y también, por supuesto, no puede estar todas las mujeres por la cosa de la pandemia. Pero sí algunas que son importantes y que tienen que estar aquí. Exacto. Buenos días a todas. Que reciban todas las mujeres de San Javier nuestro saludo, nuestro afecto. En el día donde se conmemora la lucha de las mujeres. La lucha por la igualdad. Por la equidad de género. Por el derecho que todas tienen para sus vidas. Creo que es importante realzar la figura de la mujer. Y no hoy, sino que siempre. Y ese es un trabajo que nosotros hacemos constantemente en nuestra peluquería. Y por eso hoy estamos acá. Y quisimos estar con nuestras amigas, dirigentes sociales, representantes del mundo rural. De nuestros pueblos originarios, de nuestra comunidad transgénera. Y también de nuestras dirigentes sociales. Oye, Juan Luis. Nosotros ya todos sabemos que tú vas a aconsejarle San Javier. Y nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Cómo se siente el cariño de la gente? El recibir el apoyo. La verdad que sí hubo una campaña intensa, muy linda. En donde el afecto y el cariño de la gente ha estado siempre presente. Siempre la gente preguntando por ideas, por cosas. Y proponiendo también ellos. Porque esto ha sido más escucha. Nosotros no ofrecemos mucho. Porque el rol del concejal es fiscalizar. Y la gente ha ido entendiendo y ha ido planteando sus problemáticas. En este diálogo día a día que tenemos en terreno. ¿Te ha ayudado mucho ser dirigente social anteriormente, años atrás? Ahora, porque, te lo digo, porque cuando uno va y lo conversamos con las chicas, con Karina antes. Uno tiene que decir, aló, o tocar el timbre y la gente te ve. Yo también me lo estoy poniendo. No hay nadie, te mandan un grito adentro. Pero es contigo distinto porque la gente, yo te veo. Se saca fotos contigo, está ahí. Y es lo que reflejas tú. Es lo que nosotros conversamos. Tú eres un tipo que va de frente, que dice las cosas como son. Para mí, un hombre que tiene buena onda, que tú lo ves. Y te da esa radia y energía. Entonces, la gente, de una u otra forma, se acerque y conversa contigo. Bueno, este es el fruto, lo que uno está cosechando, de un trabajo de muchos años como dirigente social. Un trabajo con la comunidad desinteresado. Es primera vez que voy de candidato al Consejo Municipal. Y primera vez que estoy en una candidatura política. Cuando siempre he planteado que la política es muy importante, yo no voy a desconocer el trabajo de los políticos. Ni tampoco decir que la política es mala. Porque no lo es así. Las políticas públicas son para la comunidad. Y los que somos candidatos tenemos que reflejar eso con la comunidad y hacer que esas políticas públicas se cumplan. Y el cariño de la gente ha sido excepcional. Y el conocimiento y el recibirme en sus casas con mucha emoción. No me queda más que estar agradecido. Y agradecido de corazón con las personas que día a día me reciben amablemente. Y dialogamos. Porque de eso se trata, de dialogar. Como dijo mi profe, ¿cómo se llama el Jorge Contreras? Jorge Contreras se llama. Jorge Contreras, nuestro profesor. Nuestro profesor es del salado corazón de historia. También de economía, es decir, de esa idea de todo. La política es un intercambio de opiniones. Se hace política diariamente. El que dice que no le gusta la política, se está mintiendo. Porque yo tengo un pensamiento y tú tienes otro pensamiento. Y eso es hacer política. Los intercambios de opiniones. En este caso, la política es lo que es para fiscalizar y todo. Le corresponde a ustedes. Pero nosotros vamos a ser nuestra propia política, ¿cierto? Exacto. Así es. Juan Luis, llegó la hora. Ah, de nuevo. Cinco preguntas. Cinco respuestas que pueden cambiar tu vida. Guau. Primera pregunta, ¿qué es la que hacemos a todos? Soltero, casado, viudo, separado, con gana, sin gana, con pareja, sin pareja. Todas las anteriores, no. Soltero. Soltero. Muy bien. Juan Luis, primera pregunta. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? La primera junta de gobierno. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y el 19 de septiembre? Las glorias del ejército. Un cabro en yucao, en yucao. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Fui a estudiar en el colegio. Fui a estudiar en el colegio. ¿Cuál era el ramo que más le gustaba en el colegio? ¿Filosofía? ¿Quién le hacía filosofía? Estuve varios profesores de filosofía, pero me gustaba mucho filosofía. Existía ese ramo en esos tiempos, ¿no? Porque yo... Sí, existía en mis tiempos, existía filosofía, incluso tuve algunos años de educación cívica también. De veras, muy bien, ahí está. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama o cuál es la identidad secreta de Superman? ¿Cómo se llama? Clark Kent. Clark Kent. La periodista, me parece. Vamos. Tercera... No, esta es la cuarta pregunta ya. Yo cacho que el juez de Luisa se la va a saber. Aquí le pueden ayudar. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Noventa minutos, cuarenta y cinco por lado. ¡Ajá! Jugaba el fútbol. Bueno, yo la verdad es que cuando pequeño lo único que hacía me colocaban como defensa porque le pegaba a todos mis compañeros. Entonces nos dejaba que pasaran con la pelota, lo agarraba la mecha, pata, todo. Esa era mi forma de jugar. ¿Es verdad que una vez te llevaron a jugar a la selección y te pasaron un balde, una pala y agua para que hicieras barro a la esquina? Yo lo que hacía era hacerle masaje a los compañeros de la selección para que estuvieran tranquilos. Para que estuvieran tranquilos. Y la quinta y última pregunta. ¿Cuántos enanitos tenía Blancanieves? Blancanieves tenía los enanos. Yo de nace me equivoqué. Siete. Muy bien, señor Jolín. Muy bien. Te pusimos a prueba. No me dé la mano todavía, señor. Porque tenemos acá para usted un sol de Chile y gentileza de Viñas de Aguirre. Gracias por la invitación, amigo. Nosotros, que quede claro, somos un programa de characheros y vamos donde lo invitan. Usted lo hizo la invitación porque estaba con su amiga, con su gente acá y quería saludar a las mujeres. Por eso estuvimos acá y por eso estamos con Juan Luis Bustos Caria. Sí, enviar un saludo fraterno y solidario a todas las mujeres sanjavirinas, a todas nuestras jefas de hogar, a todas las que día a día se levantan para hacer de este país algo mejor, para que este país crezca y velan por el cuidado de sus hijos. Así que nuestros saludos solidarios y fraternos siempre. Ahí estamos. Junto a Juan Luis Bustos Cariaga, nosotros seguimos en este Jaque Mate. Hoy, un Jaque Mate especial, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y desde acá, ya terminando este desayuno, nosotros les decimos gracias por acompañarnos en otro Jaque Mate Más. Hoy, un día especial, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Yo de acá, le mando un beso gigante a mis abuelitas, a mi madre, María Veloso, y también por supuesto a todas mis tías y hermanas. Y a todas las mujeres que hacen posible este hermoso país. Nosotros nos vemos mañana, si Dios así lo permite, en otro Jaque Mate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!